¿Eva? ¿Eres Eva, verdad? Sí. ¿Juan? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ay, qué buena estás. Sí. Bueno. Ya pensaba que no venías, que a la comida... ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Saltan chispas aquí, eh! ¡Se calienta el motor! ¡Se calienta el motor! ¿Y es un amigo tuyo? Es que pensaba que íbamos a cenar tú y yo solos. No, 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 no hagas caso. Es mi alivio cómico. ¿Tú qué? Mi alivio cómico. Yo soy un poco tímido en persona, la verdad. Así que me lo traigo para que emita esos toques de humor cuando la situación es tensa. ¡Pero no hable todo el mundo al mismo tiempo! ¡No se interrumpan, que no se van a entender! ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy informático. Ay, ¿informático? ¡Informático! ¡No me lo puedo creer! ¡Un informático con problemas para relacionarse! ¿Y tú? Yo, yo... soy enfermera. ¡Enfermero! ¡No entiendo la inflamación que hay entre esas piernas! ¡Suelven el reloj de la torre! ¡Suelven el reloj de la torre, enfermera! Esto es una situación muy rara y yo me voy a mi casa. No te vaya, no te vaya, por favor, no te vaya, por favor, lo siento. Que cuando chateamos, nos llamamos tan bien que quería que todo fuese perfecto. Lo siento si la he cagado, pero es que me gusta mucho. Ya lo sabes. ¡Ah! ¡Casi sobro, me lo dicen! ¡Díganmelo! No, 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 tú no sobras. ¿Tú qué vas a sobrar? ¡Sobro yo! ¡Toma a ti! ¿Te lo quedas? ¡Toma a ti! Otra que me deja plantado. Ni cinco minutos ha durado. Pues imagínate si no llego a estar yo aquí. No, eso sí.